Música 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 Listo hasta dos Si Música 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 ¡Ay, calicitos! ¿Qué? ¿Son juguetes? Vamos a ver. ¿Son juguetes? No tienes que abrir, entonces me voy a dar la otra. ¿La abres? Sí. ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¿Ya te gustó? Sí, ya esperaba. Ah, bueno. Vamos a ver el de Gabrielita, entonces. ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Uy, juguetes! Es amable, ¿no? ¡Groyan! ¡Groyan! ¡La metió! ¡Ahora! ¡Vamos a vender! ¡A la pavo! 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 ¿Ya viste las las gotas del brazo? ¡A ver! ¡Ahora! ¡Ya tengo esas las gotas! ¡La pavo! ¡Que lo haga! ¡Oh, Dios! ¡Ya tengo ahí! ¡Está bien! ¡Uy, tu papas! ¡Pues síguele! ¡Síguele! El otro de ella ¿Ya podemos abrir ahorita? Sí ¡Vicentín! ¡Vicentín! ¡Ay, es más gordito! ¡Vicentín! ¡Ábranlo, Vicentito! ¡Sí, yo, aaaabra! ¡Ábranlo! ¡Ábranlo, Vicentín! ¡Ábranlo! ¿Quieres que tú lo abras? ¿Yo lo abra? ¡Oye! ¡Ábranlo, Ana! ¡Ayúdalo a abrir los chiles! ¡Hazte un ladito para que se vea la cabeza! ¡Míralo, Ana! ¡Un oído! ¡Un oído! ¡Un oído! ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Un rameoncito! ¡Ahora hay de callos! ¡Ay, es más chiquito! A ver, hazte un ladito para que se vea el callo en la cámara. ¡Abranlo, abranlo, 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 abranlo. ¡Ayúdalo, abranlo, abranlo! ¡Ábrelo, abranlo, 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 abranlo! ¡Ahora el de... ¡Ven! ¡Una matatena! ¿Cómo se juegan? ¡Oye, cómo se juegan matatena! ¡Oye, cómo se juegan matatena! ¡Ahorita les enseño bien padres! ¡Ah! Creo que... A ver, eso lo he dicho. Dejen ver a Vale cuando nos regaló. Ahora déjenmelo a Vale, porque están grabando videos. ¿Qué pasa, Lesslie? ¡Un carrito! ¡Eso viene padre! ¡Ooooh! ¡Qué chingos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que hacer una pausa. ¡Una disinuenta! ¡Que sean fútbol tan felices con estos regalitos! La verdad es que estos regalitos son de broma. ¡Ay no! Hay muchos niños que son pobres y sí, de verdad reciben este tipo de regalitos. Afortunadamente, esta vez, este año, yo no todos los años voy a tener dinero para comprar los regalitos, entonces tengo unos auténticos regalos. ¡Qué bien! ¡Aquí está seguro! ¡Aaah! 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 ¡Rompelo, rompe! Rompelo, rápido, porque no puedo grabar. ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy, una juguetota! A ver, Vale. A ver, enséñaselo a más. ¡Uy! 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 ¡Cayo! ¡Cayo es suyo! ¡Toma, Cayo! ¡Este es suyo! ¡Rompelo, rompelo! ¡Ábelo! ¡No, lo que lo abra Cayo! ¡Toma! ¡Yo que ella no es peca! ¡Aquí, Cayo! ¡Sí! ¡Ábelo! ¡El mío yo quiero que sea de... ¡Pállese de aquí! ¡Yo quiero que el mío sea de un copapé! ¡Uy! 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 A ver, Ricardo. A verlo. ¡Elo es eso! A ver, Cayo, deja. Si lo vea, dan con la cámara. A ver tu regalo. Mira. Mira. ¡Wow! El que sigue ya. El que sigue. Ahora sigue... El de... Maribes. No, el de Vicente. ¿Por qué? El de Vicente. ¡Dicente! ¡Dicente! ¿De acuerdo? ¡Dicente! ¡Dicente! ¡Sí! ¡Viva el bien de un frío! ¡No lo dejan pasar los obstáculos! ¡Ayuda, Vicente! ¡Abelito! ¡Ya! 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 ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Ay, no lo cambiaste, si se hicieron! ¡Oh, no! ¡Vicente! 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 ¿Te gustó? A ver, voltea. ¡Sí, me gustó! ¡Vicente! ¡Vota la cámara! ¡Ey! ¡Aca la cámara! ¡Voltea! ¡Vale! ¡Ya, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Ah, no! ¡Ya, Fer! ¡Ah, no! ¡Ya le dieron! ¡Ah, Fer! ¿Quién es más chiquito? ¿Fer o Gabriel? ¡Fer! ¡Fer! ¡Qué huevo! ¡De puta! ¡Y me sigo yo! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Aquí! 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 ¡Wow! ¡Está chiquito! ¡Fer! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí tiene más muñecas! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, Fer! ¡Wow! ¡Ah, está bueno! ¡No! ¡Gabriel por grito se tiene que esperar! ¿Ese ya sale esa la cámara? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Jeje! ¡Ya! ¡Está bien grande! ¡El tuyo te va a suceder que esperar! ¡Aquí va a suceder el teléfono! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Tienes que abrirlo por nuestro lado? ¡Este es el de Gabriel! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Con cuidado no tienes que abrirlo! ¡Qué! ¡Muchas! 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 ¡Helicóptero! ¡Un helicoptero que vuela a control remoto! Pero te va a enseñar a dónde volarlo ahorita, ¿eh? Sí, papá, me dijo que es muy difícil y voy a... Ok, pero te va... ¿Por qué no me hiciste un caso de algo? ¿Te hice caso? ¿Eso es el motor de moto? Ya sé, pero pensé que... Pensé que esto ya cayó... Era... Yo también, me está quedando... Y nos regalaron los que nos iban a ver, ya. ¿Qué es el motor de moto? ¿Qué es el motor de moto? ¿Qué es el motor de moto? ¡Por fin, no, pero en mis manos! No seas mentiroso, es sólo un año. ¿Para que se vea? Aquí está bien, sí. Toma, 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 toma. ¡Ay! Bueno, ya quedé. Tengo un viaje de abondilandia. Este es lo que está en abondilandia. Ya viste, lo que está en abondilandia. ¡Me caldo! ¡Bien caldo! ¡Conto! ¡Conto! ¡Ay, está pido! ¡Miero! ¡Miero! ¡Mira Ana! ¡Ea! ¡Wow! ¡Esto! ¡Te gusta o no? Te aseguro a ella también le gusta ¡Ay, mira! ¡Viene en el salito! ¡Guau! ¡Ya rápido! ¡Ya lo sigue! ¡Ay, por mí! ¡Aloncita! ¡Aloncosa! ¡Aloncita! ¡Se ha ido a costo! ¿Eh? ¡¿Cómo salíamos? ¡Por qué te sigo conmigo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miradú! ¡Miradú! ¡Ya, denle un abrazo a su tía Coco! ¡Rápido! ¡Háganle bolita! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Ay, tú salas a probarlo! ¡Ay, por qué no le diste abrazo a tu tía Coco! ¡Sí! ¡Ay, otro ralo! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ay, otro raro! ¡Oh, tu tía! ¡Gracias!